Música Música Si tú lo que sueltas es una mierda disuelta Mira maricón, en este país yo soy la cangrena Mírame mi loco, estoy de vuelta Es una vuelta compa, es muy potente Porque en esto yo no soy disolvente Tenga fuerte que yo que le entere cada vez en ti Es una pregunta que yo soy referente No es decir que tú eres referente Que yo soy venenoso, cucarachas, referente Me apodan, tienes que entender que en esta vuelta Monta, si tu flow es hierba, se apoda ¡Lievo! Replica Un aplauso para esta gente El buraco es el ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay tiro! ¡Répida! ¡Nada vez! Un minuto 4x4 Un minuto 4x4, tiro libre Yo, tú te nace Ya, ya, ya Yo terminé Y una vez compa, y me voy a meter Ya me estoy con otra muerto dos veces por pa otro café Porque te maté en ImproStars Tienes que entender, papá, que conmigo no force más Eh, verdad, compay Yo clasifique cada vez que vengo de una vez, compay, como entré Yo entré, te monto, que es lo que no abre ni presta Y que la segunda, coñazo, yo sí clasifique A mí no me importa que tú clasificate A mí no me importa, yo soy corte en el combate Tienes que entender, palomo, que cuando tú entraste Yo te estaba esperando en la puerta con cuatro batas ¡Oh! ¡Oh! No me importa que tú no te asombra Porque de mí, tú sabes, manito, que eres la sombra Cuando yo te tire, no te me encondas Porque en verdad, tú ni siquiera hubieras pasó la primera ronda ¡Oh! ¿Qué primera ronda? Y yo soy tu sombra Entonces, eso es lo importante para que tú sepas ¿Dónde es que tú estás parado, maldito loco? A ti nadie te nombra Yo soy marihuana y tú eres la pepa Es verdad, compadre, checa que yo siempre canalizo Cada vez que yo me cocheca como yo canalizo No pueden hacerlo, miras que yo aterrizo Claro que no eres mi sombra, porque yo siempre te piso Es que por mí no me pisas Es que tú eres cana, ni tú tienes cana y tú bajas lisa O sea, si quieres una camisa, mejor dame banda Yo, yo, yo ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Ah, loco, maldito flow! ¡Una, la, supa! ¡Date una remota! ¡Qué mamá hace! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Mira que te den réplica, no es casualidad! ¡Mirá que te den réplica, no es casualidad! ¡Este jurado no tiene una mente patética Y te están haciendo una obra de caridad! ¡Sí! ¡Espérate, que no van cuatro! ¡Déjame determinar que te mate dos veces aquí! ¡Eso no es casualidad! Yo, checa que no se me cruce Pa' que compre que yo no se alumbro en el buce Checa, como te use Que yo la posición en cuatro fui yo que te la puse ¡Oh! Ah, tú me pusiste en cuatro Lo que pasa es que tú eres vico Y se te perdió mi huevo en un rato ¡Oh! Tú me dijiste esos cuatro huevos que tiene Y no son cuatro huevos ¡Mirá que el tamaño de mi pez es demasiado grande! ¿Tú te añugas nada más con la grande? ¡Es verdad! Pues en el kilómetro que está Que llegó, tengo el metro No puedes hacerlo, mira que son kilómetros Pucos, mi yema, con un yemómetro Y echando un polvo no le marca ni un segundo el cronómetro ¡Oh! Entonces dime de qué te vale tener lo grande Si en el acto sexual tu tiempo no se expande No se expande, tengo posición Tengo el pro, yo tengo la acción Pa' que se entienda cómo te afecta un trompón Yo soy chiquito, coñazo, pero si juguetón ¡Oh! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Aplausos! 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 ¡Limba! ¡Limba! ¡Limba!